y que onda gente de youtube como están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es warriors y sal y pues bueno gente hoy les vengo a traer un nuevo vídeo y esta vez es sobre las mejores canciones del universo halo y bueno recuerden que esto es en base a mi opinión ya que he jugado todos los juegos de la saga y las iremos escuchando cronológicamente en fecha de lanzamiento de los juegos no así que pues bueno vamos a comenzar con el tema principal de halo el cual lleva el mismo nombre que este compuesta por marty donnell y michael salvatori quien diría que este tema sería legendario el tema es halo bueno en el número 2 tenemos un tema que llama bastante la atención por su sintonía o sinfonía basada en instrumentos de percusión el tema se llama the gun pointed of the head of the universe en el número 3 tenemos lo que me encanta que un tema bueno que me encanta que es el ritmo natural del cambio del ritmo natural a lo digital el tema se llama covenant dance en el número 4 pasamos a halo 2 con su tema principal compuesto de nuevo por martin donnell y michael salvatori el cambio a un tono más al rock que le da un aire fresco y diferente al soundtrack de este juego la canción se llama o el tema se llama halo denme en el número 5 lo que atrae es el ritmo bastante alegre si lo vemos de cierta manera el tema se llama peril de halo 2 en el número 6 la sinfonía de voz en conjunto con los instrumentos que hace este tema hace que este tema sea corto pero intuitivo el tema se llama fall web legacy en el número 7 vemos un tema bastante digital y oscuro el tema se llama impact igual de halo 2 en el número 8 tenemos un sonido envolvente de que va a iniciar una nueva lucha en otro halo en el número 8 tenemos un sonido envolvente de que va a iniciar una nueva lucha en otro halo el tema se llama heretic halo en el número 9 pasamos a halo 3 teniendo el tema principal del menú es inevitable ver que el final de una trilogía estaba a punto de terminar la canción se llama never forehead en el número 10 tenemos el tema principal del juego halo 3 y gracias a martin o donel podemos disfrutar de esta gran pieza el tema se llama one final effort en el número 11 pasamos a halo 3 odst con su sonido más melancólico y triste el tema se llama overture en el número 12 tenemos un tema de misterio y soledad que era lo que representaba en su totalidad el juego de halo 3 odst el tema se llama asphalt and amblution en el número 13 pasamos a halo wars su tema principal que es el único con sonido digital y tradicional de la saga el tema se llama spirit of fire en el número 14 con halo rich solo tenemos el tema principal un poco corto pero emocionante y no dejo de pensar en esta fría lucha cuando lo oigo el tema se llama de nuevo overture en el número 15 vamos a halo 4 donde damos un giro total a lo que estábamos acostumbrados el tema se llama green and blue en el número 16 sin duda el mejor tema de este juego halo 4 y nos da a conocer el futuro del soundtrack de halo el tema se llama 117 en el número 17 pasamos a halo 5 una de las últimas entregas de esta saga con su tema principal con un inicio clásico pero desarrollo diferente el tema se llama halo quanticles en el número 18 vemos la vista completa del tema que se ofreció en la beta del juego halo 5 guardians el tema se llama osiris suite act 1 en el número 17 tenemos la canción o tema de introducción al equipo osiris encabezado por el agente luck el tema se llama live screen en el número 20 por último escuchemos la introducción al equipo azul encabezado por masterchief sencillamente espectacular espectacular y bueno gente espero que les haya encantado este video y ya saben suscríbanse para ver la parte ahora de halo de halo perdonen de gears of war con sus temas principales y que a mi más me encantan estos temas que puse en este video son temas que yo tengo originales comprados desde itunes y que son temas que a veces oigo cuando vengo de la escuela cuando voy a la universidad cuando voy al trabajo etc etc y recuerden que si me faltó algún tema o alguno de ustedes piensan que es más importante que a otro pueden dejarlo ya saben aquí abajo en los comentarios en los comentarios para que yo bueno lo pueda checar y ya vemos a que llegamos y ya saben gente que mi nombre es cesar y les dejo todas las redes sociales aquí abajo en la descripción y nos vemos a la siguiente bye chau